hola gente devolución betas 1a en este día hermoso queremos decirlo de una manera especial con otro vídeo más bueno mi gente en el día de hoy vamos a tener un contenido muy especial mostrándolos a levines y a los peces de los trincates que estuvimos haciendo así que no se pierdan este contenido vamos a mostrar todos los betas que estuvimos encantando en este mes así que ya ustedes saben vamos allá bueno mi gente aquí tenemos los los alevines de nuestro pez beta piccola androide un ejemplar de alta gama mírenlo ahí donde va tienen que ejemplar ejemplar mi gente al 100% tenemos unos cuantos alevines ya hay son mucho mucho una muy buena camada trajo ese ejemplar pero como viene ahí miren es un ejemplar élite mi gente sacó muy buena camada vamos a esperar ver el desenvolvimiento en cuanto a la crianza de todos alevines dios mediante mi gente aquí está uno unos cuantos de la primera el primer encate que yo hice de él también tan súper chiquito vamos a estar mostrando lo más adelante a mostrar también aquí mismo de este lado aquí esos son r20 mire cómo está eso eso está full 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 de cría eso está lleno 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 estos dos son r20 y los dos lo vamos a estar soltando en estos cubos que hemos estado preparando esa área para nosotros o poner los peces que tengan una muy buena condición vamos a soltar ahí vamos a soltar lo inmediato o ponerse aquí miren en cuenta très a menente m ers sûr críamente medirme mucha cría mi gente mucha cría tiró ese ejemplar miren como está el suelo un negrecito muy buena camada sacó ese ejemplar es el rey vamos a mostrar también esta se la vamos a soltar aquí miren son muchas, son muchas, muchas ahí va entonces vamos a estar mostrando las demás que tenemos por acá bueno mi gente miren ese beta es un ese es el verdecito uno de los que le llama los blue y el pelotero que eso lo que viene siendo de los unos son en el bote en realidad ahí tenemos muchísimo miren miren como está eso, lleno 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 de cría aquí tenemos también uno de los rojitos miren que linda, ahí hay mucha cría también miren este rojito pasó al cien por ciento esas son las dos que vamos a estar soltando ahora miren dejen mostrarle descendiente de ese rojito miren miren que bonito mi gente miren 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 qué bonito miren esto esto es una liga de mamba negra con con uno solo en el pote salieron su pecado así todito salieron rojos eso es grasa vamos ya bueno mi gente aquí vamos a soltar la cría del verde citó tiene que son muchas muchas también mucha mucha como tanto hay todos esos punticos negros son alevines miren como viene tu hueso de cría mi gente m guau qué hermosura una vaina bien 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 buena buena cantidad de cría de una cama bien como se ven ahí muy buena camada eso es blue ahora vamos a mostrar la otra que vamos a buscar la del rojo de rojo vamos a soltar aquí también tiene mucho mire como está eso, bien lo he querido muy buena cantidad también el rojo lo vamos a soltar aquí aquí mismo lo que ustedes ven que yo hice ahí mi gente fue que yo preparé el área para yo soltar esa cría para que no me pereca ni una sola cría de esas miren cuánto, miren, ahora si vienen muchas ahí mi gente miren, uff dios mío, qué camada volvimos locos en esta vuelta yo estoy soltando esas camaditas ahí miren en esa poncherita y en esa poncherita mi gente se van a criar dios mediante todas así que ya ustedes saben mi gente espero haberlo bendecido de una manera especial hasta la próxima ya ustedes saben dios, dios me los siga bendiciendo suscríbanse, denle like y y y Gracias por ver el video.